En arroba Meteoromix, usted había titulado elegantemente que hoy vamos a hablar de las transiciones a la democracia en América Latina por FMCIDRA, programa que se inició ya hace una hora precisamente y que discurrirá durante todo el devenir de lunes a viernes por de 16 a 18, pero la particularidad de hoy es que vamos a hablar de las transiciones en América Latina. Pero fíjese Meteoro, yo no podría ahundar con toda la complejidad que invita este debate porque la verdad somos muy limitados en eso, pero si lo bueno plantear algunos elementos que tengan que ver con ese tema en particular. Vamos a invitar a los meteoros que se metan en meteorolandia.com.ar y en principio esperanza que también es .com.ar para que puedan desgustar así como al pasar de estos espacios de historia que se transmiten cada lunes acá en la Rock and Pop de Neuquén y que a través de la 90.3 está llegando no sabemos a dónde meteoro. Esa era la risa del bomba que estaba ahí. ¿Lo escuchaste con el Michael Graves, no? Sí, ¿cómo le escuchaste? Pero póngalo. Michael Graves. Y en ese sentido, Michael Graves. Ese joven está muy avanzado en muchas cuestiones que creo que no sabemos. Bueno, ese es el tema de hoy, Mete. Es la propuesta, digamos, del camino intelectual que se ha iniciado hace ya un tiempo en Meteoro y que la Rock and Pop también ha apostado ese espacio ya también hace mucho, mucho tiempo, por lo menos lo marcan las canas que están saliéndome a mí y que usted ha conservado también hace un tiempo. Bueno, Mete, esa es la propuesta para compartir con el chueco que está ahí en el estudio, que lo estoy viendo de Coté, de Coté lo estoy viendo, y precisamente con usted que ya vimos hace muchos años compartiendo este espacio historiográfico, Meteoro, digamos, la Academia Paralela en el Aire, digamos. Hay programas que deben hablar mucho de historia, Meteoro, y que deben tener intelectuales muy formados en eso. En nuestro caso vamos a tratar de hacer lo posible de por lo menos atar los hilos en el sentido que nos acerque un poco más a eso, nada más. Y esa es la idea de hoy, Meteoro. A la hora de las transiciones a la democracia en América Latina, ¿verdad? Ok. Usted me dice, yo arranco, usted me dice, yo paro, usted me dice, y le ponemos fin. Todo suyo, todo play. Todo play. Bueno, comenzamos. Presentación inaugurada, espacio radial iniciado por el gran Meteoro, el conductor más apuesto de la radiofonía neuquina, y no quiero extenderme más porque se va a poner muy rojo, junto con el amigo Chueco que está ahí tirando las gomitas. Ahora, planteemos de qué se trata este tema hoy. Son las transiciones a la democracia en América Latina. Estamos en el aquí y ahora, estamos en el aquí y ahora, y es decir, pensando América Latina. Y esa transición, como bien pone en juego la misma idea, la transición es eso que están haciendo que no sabemos qué es, y eso que están muriendo que ya sabemos qué es. Eso que están muriendo se llaman dictaduras en América Latina, y eso que están haciendo serán democracias más abiertas, más restringidas, más entabladas al diálogo, más traducidas en síntesis populares, o más sentidas al calor de otro sistema social que, bueno, en América Latina conocemos a Cuba, quizás el problema más sustancial sea el socialismo. La democracia siempre tiene un apellido, mete y Chueco. La democracia siempre tiene que tener un apellido, no son algo solito que anda ahí nomás. Como también tiene el apellido de la ciudadanía, como también tiene que tener el apellido de la libertad, como también tiene que tener el apellido del Estado. Todos están en función de algo, y no es todo para todos, ni no todos están dentro de ese todo. Y las transiciones a la democracia pasan lo mismo. De tal manera, en ese sentido, quizás el terreno en América Latina habría que empezar a plantearlo a partir de ese todo, o esos que están por fuera de esa mayoría, que al fin y al cabo hacen que las transiciones a la democracia se presenten de la siguiente manera. Esa manera es la siguiente, que la forma de dominación que se presenta, porque quizás hay una antinomia o una diferencia fuerte, que las democracias en América Latina nacen por un hilo conductor fuerte, fuerte, pero muy fuerte, que es tener un sejo autoritario. Y eso no es menor, porque hay como un discurso pacificador, de paz social, de silencio, donde todos como un poco se corren o se asustan o dicen que no al autoritarismo. Y si hay algo que ha hecho la historia latinoamericana y que se ha construido históricamente, por lo menos en estos últimos dos siglos, donde el Estado-Nación se ha expuesto como discurso, o como historia, o como presente histórico, ha sido el autoritarismo. Es decir, el autoritarismo es parte constitutiva de la historia política latinoamericana. Y en eso Argentina no es ajena a esa historia que se ha dado en todo el contexto de pensar desde el sur, en esta realidad en particular. Y eso no es menor, porque la forma de dominación autoritaria, como decimos, ha atravesado este hilo conductor de la historia latinoamericana. Y eso tiene que ver precisamente con conversar formas de dictadura, regímenes militares, revoluciones palaciegas de golpes de estados permanentes, violencia y dominación que ha sido, digamos, una constante en todo el continente en sí mismo. Y eso no es menor, porque a los efectos de entender, como hemos señalado en algún otro espacio que tiene que ver en estos encuentros que realizamos cada lunes acá en Recampo, esto tiene que ver con los tratados que ha tenido la democracia para acomodarse más o mejor en un espacio que ha dado los conductores del estado, la gobernalidad de los estados, los sistemas de partido, los sistemas de votación, los sistemas de comunicación, los sistemas de representación. Es decir, como con un largo etcétera que tiene que ver más o menos con entender que la transición a la democracia en América Latina ha sido una transición sumamente violenta, sumamente violenta, para nada pacífica. Quizás en Argentina sea más claro, 30.000 desaparecidos. Pero esa consigna tiene sentido cuando entendemos que, primero, el drama de América Latina ha sido que la democracia burguesa, quizás como objetivo o como la presentación o el prólogo a entender algo, ha sido quizás que la democracia burguesa, como han tenido las revoluciones burguesas en Europa, en Norteamérica, precisemos una, la revolución norteamericana, la revolución francesa. Es decir, como esos son los relatos grandes que se entienden las democracias o como elementos o como mitos fundadores, quizás en América Latina tendamos que presentarnos de otra manera, porque si algo que en América Latina ha tenido, ha carecido de revoluciones burguesas, históricamente hablando, la burguesía en América Latina no ha sido democrática o un factor que detente la democracia, sino que, al contrario, la burguesía en América Latina se ha manifestado a través de un régimen que, la verdad, no le interesa a la democracia en América Latina. La burguesía en tanto y en cuanto hemos encontrado más que mayor o menor apoyo a los distintos regímenes autoritarios que se han presentado en América Latina. Martínez de Hoz, por presentar el ejemplo, a nivel, digamos, más local o más cercano a nuestra postura identitaria. Y desde ese lugar debemos decir algunas cosas. Que la democracia como principio fundador tiene un elemento de igualdad de derechos y esa igualdad de derechos da lugar a que también se presente una igualdad de hecho. Y esa igualdad de hecho se tensiona con la igualdad de derechos en el sentido en que hay que indicar acá un elemento, mete el chueco que está ahí al lado tuyo, hay que indicar un elemento que no es menor. Que la democracia en América Latina está profundamente atravesada por el conflicto social. Y ese conflicto social se discute, se piensa, se problematiza por demarcarlo de algún lugar a partir de precisamente de quién ejerce el poder, cómo ejerce el poder y a favor de quién se ejerce el poder. Es decir, estos tres elementos, el quién, el cómo y a favor de quién, son los elementos que hacen a que los puntos de vista de entender de la democracia sean, digamos, transiciones o espacios de poder que se han dado en todo el proceso de pasos a sistemas que tienen la igualdad como referente. Es decir, que tienen la igualdad, la participación como símbolo, digamos, más concreto de los problemas políticos, el sistema democrático. Y es obvio, es casi obvio que la diferencia que tienen algunos de qué es la democracia, una idea general. Y cómo son las prácticas democráticas, otra idea general, se han dado desde 1978 a 1979 con los procesos hacia la transición democrática. Y con esto, mete, nos queremos ir yendo para encontrarlos próximamente, otra vez en el lunes, y obviamente en el espacio de Rocampó, que nos ha encontrado ya hace más de algún tiempo. Pensar estos elementos que hacen a las transiciones de la democracia como elementos que están realmente vivos o sondeando en los procesos hoy presentes, electorales. Porque hay casi una idea, digamos, demasiada simplona, pero que tiene mucha fuerza, que la democracia es igual a un voto. Bueno, evidentemente la democracia es mucho más complejo que un voto. Precisamente por algo hemos tratado de entablar hoy esta idea de transición democrática frente a un proceso que se va acercando muy vecino, el proceso de sistema de votación que va a ser muy cercano en todo el Neuquén, no solamente Neuquén, sino Argentina.